Bueno, hablamos de música, ahora le presentamos en lo que suena a esta banda que me encanta, suena realmente muy bien, se llama Sir Hop, se presentan el viernes que viene, el viernes 26 en Estudio Theater, para hacer las canciones, las 10 canciones de Soltar para Amar, en un nuevo trabajo discográfico. Sir Hop es una banda de rock, pop, canciones, tenemos algunas influencias de la música electrónica por ahí, más en sus comienzos, y ahora estamos un poco en un momento más, nosotros le llamamos como road songs, más guitarras acústicas, creo que se aproxima un poco más a la obra de Andrés Calamaro, por ahí, ¿no? Sir Hop elige definirse como una banda de canciones, una banda que tiene influencias, pero que además tiene estilo propio. Su nacimiento fue hace 7 años atrás, en 2007, cuando todos se encontraban estudiando música en la colmena. Al principio fue un proyecto de temas sueltos, y ya para el 2008 tenían 10 canciones grabadas, y querían salir a tocar. La esperanza de vivir de la música ya resonaba en su nombre. Sir Hop nace, la palabra Hop nace del disco Hopes and Fears, de King, que es una banda británica, y al principio lo puse SR, como un poco en español, un poco en inglés, y después quedó Sir Hop, y la verdad que estábamos muy contentos con el nombre. Creo que, porque cuando pusimos el nombre éramos mucho más chicos, tanto como 7 u 8 años menos, pero estamos contentos, creo que por ahí un poco la esperanza refleja mucho el tinte, por así decirlo, sonoro que tienen los temas que hacemos, si bien el estilo va cambiando y va mutando un poco, creo que también es propio de las bandas, y eso hace que te den ganas de seguir escuchando una banda. En el 2012 lanzaron su primer disco llamado Las Flores del Sol. Ahora en el marco del ciclo disco-escultura, presentan su nuevo trabajo Soltar para Amar. 12 canciones de autoría propia que hablan de la vida, el amor y las personas. La cita es el sábado 26 de septiembre a las 22 horas en Estudio Teatro. Y tuvimos diferentes etapas, al principio empezamos trabajando, éramos más chicos y también estábamos como un poco más curiosos de algunas cosas, y un poco más obsesivos, ahora no tanto, estamos tratando de buscar que la producción de las canciones sea un poco más tracción a sangre, le damos nosotros, que tratando de que las canciones nazcan en la sala de ensayo. Pero bueno, tuvimos épocas donde se hacía toda la producción en las computadoras, con maquetas, y actualmente estamos buscando eso. Yo voy componiendo las canciones y las grabo guitarra y voz, sin más, ¿viste? Y se las voy pasando a los chicos como para que ellos le den play, vayan escuchando, y sí elegimos la lista entre todos. Y que antes de irse puedan sacar la duda de escucharnos, en internet tenemos muchos videos, el disco está para descarga gratuita a través de Bandcamp, y estamos todo el tiempo en redes sociales manejando la fanpage y hablando con nuestros seguidores, que es un poco lo que nos interesa hacer ese trabajo un poco como militante de la música, ¿no?